Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Mike. Soy ese. Hoy les vengo a hablar sobre el futuro del Jamstack. ¿Alguien sabe qué es Jamstack? ¿No? Genial. Hoy vamos a aprender qué es Jamstack. Antes que nada, bueno, mi nombre es Mike. Yo soy Mike Nieva y soy instructor JavaScript en laboratoria. Soy coach. Y al igual que Liz, estamos buscando JavaScript developer. Bueno, JavaScript coach en Guadalajara. Entonces, si alguien está interesado, maravilloso. También desarrollo contenido técnico en Bedu y soy experto. Entonces, maravilloso. O sea, muy cool. Si también buscan expertos, se está formando una comunidad muy interesante. Aprendemos mucho. También toda la gente que enseña, que guía, al final del día aprende 10 veces más rápido. Porque al final el pináculo del aprendizaje es la enseñanza. Entonces, desarrollo contenido técnico en Bedu y soy experto. Entonces, súper orgulloso. Y también hago mucho freelance. Entonces, uso mucho Calendly. Sí, porque no sé dónde saco tiempo. Y hago mucho freelance para empresas. Puntualmente he trabajado ahorita varios sitios de comercio electrónico. Y, bueno, uno que salió de gobierno, que estoy viendo si sí o si no. Pero ahí vamos. Entonces, hago mucho freelance. Y me encanta conocer gente y que me cuentan sus problemas. Y yo trato de encontrar a través de consultoría cuál es la mejor solución tecnológica para ellos. Y de ahí es por eso que nació esta plática y hacia dónde va dirigida. Quiero empezar comentando que desarrollar para la web es difícil. Es súper complejo. ¿Quién de ustedes ha llorado en las noches a las 2 de la mañana? Porque realmente... ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Hay que hablar. Me ha pasado que... Yo llevo unos 4 años programando. Y genuinamente he encontrado un punto donde siempre encuentro un bloque, pero sí lo logro pasar. Cuando encuentro ese bloque, me siento superado. Pero eso va a existir toda la vida. Eso va a existir toda la vida. Y me doy cuenta que conforme van pasando los años, nosotros vamos como un bufet eligiendo lenguajes, herramientas, ecosistemas y comunidades. Al final del día, todos somos devs, todos formamos parte del ecosistema tecnológico, pero tenemos que elegir. Porque es mucho. No podemos cobernos todo el bufet. El bufet es enorme. Existe Node, existe Python, existe gente desarrollando en React, en Vue, en Angular. Hay mucho, mucho por donde tomar. Es muchísimo. Entonces, genuinamente yo he aceptado el asunto de que nunca voy a conocer todo, pero está bien. Al final del día vamos eligiendo lo que más nos gusta. Y esto es el primer punto importante de mi charla. Toca ir eligiendo y estar aceptando que no sabemos todo. El ego muchas veces nos obliga o nos empuja. Tengo que saberme toda la documentación de MDN. No va a pasar. No lo intenten. Entonces, pero lo que sí es que conforme van saliendo problemas y quieres ir resolviendo más y te tocan nuevas situaciones, entonces tú utilizas tu nivel lógico para poder resolver esos problemas. Y eso es lo que vamos desarrollando. Conforme van saliendo estos problemas, nos toca definir nuestros text tags. Esta es una palabra un poquito más común. ¿Qué es un text tag? Toca definir nuestros text tags empáticamente y un text tag como tal implica que no nos matemos entre nosotros. Un text tag es cuando yo les digo, oigan, yo hago Angular. Y el de React, te odio. Y yo, gracias. Eso es lo que pasa. Genuinamente en los últimos años ya ha perdido esa toxicidad la comunidad tecnológica. Pero sí he notado en algunos lugares, o con consultoría, incluso cuando yo llego a dar consultoría en empresas, genuinamente atacan. Es que yo hago PHP, no deberías meterte conmigo. Yo, ok, o sea, tranquilo. Entonces yo soy el que empujan, básicamente. En consultoría pasa mucho eso. Uno tiene que ser muy empático con los equipos, porque uno no llega y hace todos los cambios del mundo, sino uno tiene que ser empático, hablar con la gente y tratar de entender el problema. Entonces, o sea, si les pasa esto, también hablen conmigo. Yo tengo, he estado muchas veces en el suelo. Cuando hablo con gente, yo trato de identificar un concepto llamado text tag, que es el conjunto de tecnologías con la cual nosotros podemos construir aplicaciones. Si voy a usar Angular, si voy a usar React, qué voy a utilizar a través del backend, cuál es el servidor en el cual voy a desplegar, si utilizamos testing, qué librería utilizamos. Básicamente hacen un análisis completo de todo lo que necesitamos nosotros para construir la aplicación. Este, por ejemplo, es el text tag de Airbnb. Si ustedes quieren conocer los text tags de las empresas más grandes, Stackshare es espectacular. Es un sitio en el cual ustedes pueden meterse. Incluso si quieren trabajar en alguna empresa de las grandes y quieren irse a San Francisco y perseguir la gloria, yo les recomiendo que entren a Stackshare y conozcan cuáles son las tecnologías que usan. Que usan para desplegar, que usan para integración continua, que utilizan para datos, para la aplicación. Revisen qué es lo que utiliza el equipo como tal. El Stackshare es espectacular. Mientras yo hacía esta presentación y decía, ok, quiero hablarles del text tag y ahorita hablarles de los diferentes conjuntos de tecnologías que se pueden usar hoy en día y luego el futuro de Jamstack. Yo dividí el mundo web en tres partes. El primero, Dark Ages, la edad oscura. No sé, la alta edad media. Si alguien juega Shop of Empires, la alta edad media. En el cual nosotros hacíamos sitios en Flash. ¿Alguien hizo Flash en algún punto? ¿No? ¿Sí? I feel you, bro. Hacíamos HTML básico. Y en algún punto lo mejor era hacer php personalizado y .NET. Era como lo mejor. Era, ok, sí sabe programar, sabe. Y usábamos ciertos stacks. El stack más popular era el AMP. ¿Alguien sabe cuál es el stack del AMP? Linux, Apache, SQL y PHP. Excelente, listo. Eso fue antes del 2008. Sí, la gente que es más joven es como que habla este man. Está viejo. Eso ya lo llamamos las Dark Ages, que las superamos. Y de alguna forma, no sé, de alguna forma los intros en Flash no eran tan populares para los usuarios. Era algo que te quería saltar y ya. Y afortunadamente evolucionamos a una era llamada el renacimiento. El renacimiento como tal, yo lo noto desde 2009 a 2016. Más que nada porque en la investigación yo notaba que en esta etapa empezó a aparecer los full stack en CMS. WordPress, Drupal. Hacer completo una aplicación con una sola tecnología. Es que yo soy WordPress developer. Entonces, yo puedo hacerte todo. Entonces, aparecen esos full stack developers. Que era muy interesante también aprender. En algún punto todos nos metimos con WordPress. Sí, ¿verdad? Sí, también nos metimos con WordPress. Sí. También empezó a aparecer mucho más fuerte el open source. Que eso era algo muy interesante. Y JavaScript empezó a nacer. En 2009 nace Node como tal. Y apoya mucho a JavaScript y empieza a sonar mucho más fuerte la comunidad. Y vaya, son los años en el cual empezamos a renacer y salimos de la oscuridad. Y se acaba la pesta negra. Y también notamos que hay otras tecnologías luchando y creciendo como Rails. En 2010 puntualmente aparece Rails 3.0. En el cual es una tecnología que ya empieza a solidificarse en la 3.0. Antes era como extraño. David Heine-Meyer-Hanson. El creador de Ruben Rails. Al inicio como que no tenía idea de qué es lo que estaba haciendo. Pero en la 3.0. Es cuando él declara que ya sabe qué hace. Y aparecen también esos stacks con el min stack. ¿Alguien sabe qué significa min? Angular y Node. Aparece en 2013. Entonces empiezan a aparecer estas propuestas. Y en el renacimiento nosotros empezamos a construir web más robusta. Finalmente la era contemporánea. 2016 para adelante. Estamos viviendo una era muy interesante. Porque estoy notando que de lo más relevante que estamos viendo en nuestro ecosistema es las single page apps. Las aplicaciones single. Eso implica React, AngularView. Empezamos a hacer single page applications. Empezamos a utilizar más APIs. ¿Todo el mundo ha usado una API? ¿O así? Ok. Y es maravilloso. O sea, la parte de servicios de API es espectacular. Y empezamos a utilizar un concepto llamado sitios estáticos. ¿Alguien sabe el concepto de un sitio estático? ¿El static page? Una página estática. ¿Alguien conoce el static page generator? ¿Alguien ha escuchado de Jekyll, por ejemplo? ¿Alguien ha escuchado de Jekyll, por ejemplo? Perfecto. Jekyll, que está hecho en Ruby, por ejemplo. Es un static page generator. Entonces, empiezan a aparecer estas propuestas, que no parece que no tienen tanto futuro, pero ahorita van a ver que sí. Y aparecen estos tres tipos de stacks, que es el Mern, el Min y el Mert. La única letra que cambia es porque estamos usando React, AngularView. Sí, ya, ya. Cuando dicen Team Min, ya, ya. Somos lo mismo. Entonces, en esta parte aparece una nueva, bueno, está apareciendo una nueva, que es Jam. Es JamStack. Sucede que JamStack aparece porque en nuestra era, en la era contemporánea en la cual yo bautizé, estamos buscando nuevamente la síntesis. Hay tantas tecnologías que buscar, que estudiar, que estamos tratando de, ok, parece ser que voy a chutarme 10 años en web y no voy a acabar. Entonces, ¿cómo puedo hacer para resolver más problemas y de manera más eficiente? Sucede que la perspectiva actual se maneja así. Uno empieza con el sitio, lo manda al CDN, lo manda a un LotBalancer, que es para handlear el tráfico, para manejar el tráfico. Llega al servidor, llega a la base de datos y va de regreso. Va y viene, va y viene, va y viene. Y hay mucha gente ahí, y hay gente implicada, y nosotros tenemos que estudiar toda la estructura y demás. La propuesta de JamStack es esto. De esto, a esto. Dos cosas. Bendiciones. Entonces, estas dos, lo que propone, la propuesta de JamStack propone que no hay servidor. Ahorita les voy a explicar qué pasa. No hay servidor, y cuando el usuario pide una página, el archivo ya está compilado y se obtiene desde un CDN. ¿Alguien ha escuchado el término de precompilación? O la construcción antes del despliegue? El building antes del despliegue. No sé, ¿alguien lo ha escuchado? ¿No? Es lo que hace Jekyll. Es lo que hace Jekyll. Jekyll agarra todo su proyecto de desarrollo, lo construye, y lo deja en un CDN en archivos estáticos. Entonces, toda la gente, todos los usuarios, lo único que piden son archivos estáticos. ¿Qué ganamos con esto? Velocidad. ¿Qué ganamos con esto? Bajamos costos, porque los servidores no son tan pesados. ¿Qué bajamos con esto? Que nosotros podemos controlar mejor los servicios. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Mike, esto está loco. No es que estén locos, esto ya lleva un año y medio, ya, 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 ahí va, ahí va. Lo que sucede con Jamstack es que se trabaja, Jam, el término Jam, significa JavaScript, APIs y Markup. ¿Ok? Nosotros manejamos JavaScript con React, Angular y Vue, que es la parte de front-end frameworks. Nosotros, con estos, manejamos toda la parte de componentes, vaya, toda la gestión de la aplicación. La segunda parte son APIs. APIs, utilizamos Shopify, Stripe, Ghost, WordPress. Ahorita les explico de WordPress. WordPress es maravilloso. Contentful, Sanity. Son servicios, o sea, son empresas que te ofrecen, muchas de ellas son gratuitas. Es espectacular. Son gratuitas y tú controlas todas las necesidades y problemas que tienes a través de estos servicios. Incluso WordPress. WordPress, a través de su API, te permite consumir todas las publicaciones que tiene en su plataforma. Esto significa que si en algún punto, porque esto me pasó con un proyecto a penitas, una persona que tenía un proyecto de WordPress grandísimo, pero que muchos desarrolladores no querían meterse a arreglarlo porque era enorme y les daba un montón de miedo. Entonces, una de las propuestas, hicimos una pequeña versión beta, en el que solo usábamos la aplicación de WordPress por el API y yo todo lo desarrollaba en React. O sea, ellos seguían, el equipo de marketing de contenidos, seguían haciendo WordPress, su WordPress de toda la vida. No me toquen porque yo es lo único que sé. WordPress toda la vida, pero tú desarrollador trabajas sobre React, Angular o Vue. Maravilloso, ¿no? Y por el otro lado, o sea, y después de todos los servicios, Markup. Markup es el que hace toda la magia. Markup lo que hace es el Jekyll, pero Jekyll no es el único que hay. Está Gatsby, Gatsby funciona muy bien con React, que es el que ahorita quiero hablar un poquito más. Está Hugo con Go. Hugo, creo que no sé si lo han escuchado alguien. Desarrega con Go. ¿Sí? Ah, Hugo es espectacular. Pruébenlo también. Nux para Vue. ¿Alguien sabe Vue? Y Jekyll se puede vincular con Angular. Mi elección personal es con Gatsby. Lo que hago con Gatsby son tres cosas. Yo descargo los MS, descargo desde los MS, desde Contentful. Contentful es un servicio en el cual ustedes pueden subir datos. Ustedes pueden generar Jasons, pueden escribir datos. Usualmente eso lo puede usar una persona que no es tan técnica, pero que puede ser, que conoce perfectamente el negocio. Por ejemplo, una tienda electrónica. Sé cómo, esa persona sabe los inventarios, sabe cómo funciona todo el flujo de producción, pero no programa. Entonces, no te preocupes. Podemos usar este servicio y nos escalamos. Markdown para la documentación de las publicaciones. La data para las APIs, las bases de datos y el JSON. A lo mejor, ustedes tienen un backend por separado. También puede ser. O sea, Mike, oye, yo tengo mi backend por separado. También te puedes conectar. No te preocupes. Jalas todos esos datos desde Gatsby. Usamos GraphQL para poder leer cada cuadrito. ¿Alguien usa GraphQL? ¿Alguien ha probado GraphQL? Está hermoso. GraphQL es impresionante. Había un debate de REST API con GraphQL. Genialmente yo creo que REST API sigue un mercado muy sólido, pero si nosotros queremos ir un paso adelante, deberíamos aprender GraphQL como desarrollo moderno. Y al final, junto a todo esto, y lo despliego en un CDN. ¿Qué CDNs están espectaculares? Amazon S3. Netlify. Prueben Netlify. Es hermoso. Netlify. GitHub Pages. O sea, yo puedo crear toda la aplicación en React. Toda la aplicación en React, bajando todo en API. Lo despliego en GitHub Pages y lo puedo consumir. Search.sh. Ese no lo he probado, pero nada más lo incluí porque había algunos que lo habían probado. Y now.sh, que también está muy bueno. Al final tienen algo así. Tienen un sitio en el cual está formado por varios servicios. O sea, toda la estructura está hecha en React. Ustedes utilizan los servicios a través de las APIs para construir la aplicación. ¿Por qué me he metido un poquito más a Gatsby y con este proceso de Jamstack? Uno, porque este empuje de Jamstack te obliga a aprender tecnología moderna. Con Gatsby me he empujado a dominar React. O sea, aprender React bien. Porque cuando empecé a utilizar Gatsby, el core como es React, había algunas cosas que yo no entendía cómo funcionaban. Yo decía, ¿qué es esto? Entonces, empecé a aprender mejor React. Entonces, ayuda muchísimo para practicar. Dos, la velocidad de desarrollo es mucho más rápida. Yo sé que a veces queremos hacer toda la aplicación completa con todas las tecnologías. Pero también los clientes o la gente que te pide cosas, te pide un poquito de velocidad y empatía. Entonces, Gatsby me ha ayudado muchísimo para poder crear proyectos más rápido. Y finalmente, GraphQL. GraphQL es maravilloso. O sea, yo no sé de dónde salió esa tecnología, pero es espectacular. Es espectacular. Ah, bueno, sí, de Facebook. Estoy haciendo ahorita un proyecto personal donde estoy utilizando Gatsby. Y estoy utilizando la parte de las publicaciones con Ghost. ¿Alguien conoce Ghost? Ghost. Me encanta cómo genero publicaciones. Tengo Ghost para la generación de publicaciones de abajo. Utilizo Firebase para login y autenticación. Hay otro servicio que también utiliza Jamstack que se llama OutZero. No sé si lo conocen. Ah, también. O sea, si ustedes buscan Jamstack OutZero, también hay documentación al respecto. O sea, ellos están subiendo a la montaña rusa. Esta es la parte de Firebase. O sea, yo utilicé toda la parte de Firebase, pero también leí la documentación de OutZero y está excelente. Y esta es la parte de Ghost. ¿Por qué? A mí me encanta Ghost. Me encanta. Pero el proyecto de Ghost es como si estuviera con WordPress. O sea, si uso WordPress tengo que usar PHP. O sea, ya vale. Con Ghost me pasaba de que sí usaba JavaScript, pero usaba Ember. O sea, quiero al hamster, pero no mames, se va a morir. Entonces, Ghost como tal no me daba a mí la satisfacción de estar construyendo un proyecto que me gusta. Entonces, esta es una propuesta para que sigan utilizando React, Angular y Vue. Deleguen ciertos servicios a empresas que ya lo están haciendo. Gratuitos. Gratuitos. O sea, les juro que sí es gratuito. Yo también decía, ay, pues no es open source. Pero sí, sí hay muchas empresas que apoyan enormemente. Y finalmente, bueno, la parte de Gatsby, si les gusta React, maravilloso. Yo pruébelo con Gatsby. Finalmente, para cerrar, mis conclusiones es, les conté todo esto de Jamstack porque es la manera en como yo estoy resolviendo problemas. Pero siempre, 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 entendamos cuál es el mejor stack para el problema que queremos resolver. No siempre va a ser Jamstack. O sea, no quiero que salgan de aquí, maten todo y se suban a Jamstack. O sea, eso no es lo que queremos. Sino más bien es, de acuerdo a los clientes, usuarios, mercado que tenemos, cuál es el mejor stack para resolver el problema. Siempre. Quitando el ego, quitando de yo solo sé Angular, déjame en paz. O sea, quitando un poco el ego, pensar en cuáles son los requisitos técnicos que tengo que aprender, que tengo que dominar, para poder resolver mejor este tipo de problemas. Jamstack me está resolviendo muy bien para integrar comercio electrónico con Shopify y para integrar blogs más rápido. Y usualmente la gente de blogs usa WordPress. O sea, al menos los clientes que he llegado a tener usan WordPress. Entonces, para ellos es más fácil y para mí también. Busquemos problemas que podamos adaptar a través de nuestras habilidades técnicas. Y finalmente compartir lo que vamos aprendiendo. Sigan compartiendo, sigan subiéndose a estos escenarios. Evenlook, le agradezco muchísimo por la confianza, por dejarme subir. Gracias. Qué arriesgados. Sigan compartiendo, sigan formando, sigan conociendo gente. Porque es la manera en que nosotros desarrollamos más empresas, más comunidades, más gente. Muchas gracias. Aplausos.